Bueno, por ahí me estaban diciendo que se habían quedado picados Con el mix en vivo, totalmente Ahí está, para que miren que estamos totalmente en vivo Bueno, vámonos con el segundo mix de la noche Espero que les guste otro segmento de grabación Vámonos con esto, totalmente en vivo, DJ Papu ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Check this out Variado mix, variado mix, DJ Papu Para empezar, te vengo a cantar El nuevo meñadito que te paga más A toda esa gente, ya que está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico, que sea con paciente El nuevo ritmo, que se está caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo No soy pequeño, pero sí muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorditas y bien canelas Que les guste el meneo y no tengan pena El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sacate, es un chico, te pusiste a bailar Báilate, es un ritmo, que te gustó Se llamaba el meñadito, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es para gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, no querrán bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque el nuevo meñadito, mami, es para gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Todos los bailan en la hipoteca Se mueven ahora, de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gustan a la changa que le quita la pereza El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Ahí en Nueva York lo vacilan Sin parar en Manamá Las tierras antes son para gozar de Venezuela Le gusta porque quiere bailar Aquí está Gabi que te viene a cagar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Y ahí, a mí, se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico Y le canto a Venezuela No importa quién cante este disco Entonces ponen algo cuando lo canto yo mismo A mí, se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro, que tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby, de nuevo a cantarte Mira, mamacita, con tremenda sabrosura El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo sin parar Te izquierda, a derecha si tú quieres gozar De derecha, a izquierda si tú quieres bailar El nuevo meñadito porta a todos a tratar Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Variado mix, variado mix, DJ Papu Te dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papu, 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 ¿dónde estás matador? Papu, 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 papu Me dicen el matador, me están buscando Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación O sí, hermano, este es mi final Papu, 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 papu La cana te busca matador, la cana te lleva matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador, matador Viento de libertad, sangre combativa, en los cocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas, y el golpe en la puerta, llegó la fuerza, hoy mi misión Mira hermano en que terminaste, por pegar por el mundo mejor Que suenan, son malas, me alcanzan, me atrasan, resiste, me intocara, no calla Matador, 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 te están buscando, matador, matador, te están matando Matador, 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 valiente, matador Variado mix, variado mix DJ Papu Bate forte o tambor Bate fuerte el tambor Bate fuerte el tambor Bate fuerte el tambor Bate fuerte el tambor Yo quiero tiquitiquitiquitá Bate fuerte el tambor Yo quiero tiquitiquitiquitá Es en esta danza que mi boi balanza Y el balón de tora viene para brincar Es en esta danza que mi boi balanza Y el balón de tora viene para brincar Las barricas de berras caídas Faz barren do nosso Rio Mar Las barricas de berras caídas Faz barren do nosso Rio Mar Amazonas, ciudad, mi vida Imagem tão linda que meu Deus criou Vejo céu, amada e a terra uniu Escavou, nos construiu o amor Vejo céu, amada e a terra uniu Escavou, nos construiu o amor Bate fuerte el tambor Yo quiero tiquitiquitiquitá Bate fuerte el tambor Yo quiero tiquitiquitiquitá Es en esta danza que mi boi balanza Y el balón de tora viene para brincar Es en esta danza que mi boi balanza Y el balón de tora viene para brincar Bate fuerte el tambor Yo quiero tiquitiquitiquitá Es en esta danza que mi boi balanza Y el balón de tora viene para brincar Es esta danza que mi amor balanza y el polvón de Dora viene para brincar Cuando danza me llamo Macarena y los chicos dicen que soy buena Todos me quieren, no pueden tenerlo, así que todos vienen y danse beside me Muey conmigo, chan conmigo, y si te gusta, te voy a llevarme a casa conmigo Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino I don't want him, couldn't stand him, he was no good so I Now come on, what was I supposed to do? He was out of town and his two friends were so fine Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas Hazle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Bye Bye Variado Mix, Variado Mix, DJ Papu Digo que mueve lo jale�, what? Digo que mueve lo jale�, What? Digo que mueve lo jaleö! beating papu crazy%, I know , I know Problems that I wrote just for you downloaded lady that you love me too Speak to me like the crazy group And together forever, this love will be true Cause I need you And I know you are there Come on I'm pretty lady, let me caress All your hair and your lovin' Will always be mine And this is how my love is espresso It's my rhyme Sombo, Mercedes-Bombo crazy Toda la chica fina se menea bien sexy Sombo, Mercedes-Bombo crazy Toda la chica fina se menea bien sexy Sombo, Mercedes-Bombo crazy Y se queda con el show Y ya he llegado con piso como un pai Y a toda la tarde, toda el bongo en high All of the mercy Que estoy inspirado con mi ritmo de pegajoso El little tool nuevamente está yendo a lo poderoso Poderoso, ritmo bien potente Es que pone movimientos a la vida, toda la gente Es la chica sexy que comienza a benearse Sabe que la tarima, esa chica ya la hace Sombo, Mercedes-Bombo crazy Toda la chica fina se menea bien sexy Sombo, Mercedes-Bombo crazy Toda la chica fina se menea bien sexy Todo mi corazón se desvive, sexy Yo quiero que te sema lo que siento hoy aquí Cuando tú me provocas, me besas, me tocas Vendeme una mano, ven y dame la otra Necesito tus caricias de miel Para que se dulce toda mi piel Bailando bajo la luz de la llena Acaremos el calor, sí, papu Variado mix, variado mix, DJ papu